Queremos que usted como hispano, como latino, como americano, como nosotros, que somos de América, de Centroamérica y Sudamérica, podamos comprar una casa en la provincia. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realto. Yo llevo más de 12 años trabajando en Radio State. Yo soy ingeniero, construí casas en Colombia. Por eso tengo muy buena experiencia en las casas que vendo. Y conozco bien la infraestructura, la parte de techo, la parte de unimiento, la parte de estructura de la casa, bajo el problema que tenga la casa. Vamos a hacer un resumen si una persona quiere comprar una casa, que es lo que necesita, lo más básico que necesita. Primero, yo llevo casi 7, 8 años haciendo videos. O sea, los videos que hice hace 8 años, o unos precios, no sirven ahora. En este momento no sirven. O sea, usted tiene que, cuando ve un video, fíjese en la fecha. Porque la gasolina hace 10 años costaba 80 centavos, y ahora una gasolina 80 centavos. Por eso es muy importante mirar la fecha del video. Segundo, nosotros las casas que colocamos para la venta se venden muy rápido. 8 o 10 días está la venta. Entonces, por eso es que las casas hay que comprarlas como la leche. O sea, usted va a un volumen a comprar leche, y no, escoge un litro de leche, y dice, dentro de 15 días vengo. Dentro de 15 días hay leche, pero no la leche que usted escogió. Hay otra leche. Y está con las casas. Si usted ve una casa y no hace una oferta, dentro de 8 o 10 días vuelve por la casa, y la casa todavía está, pero ya la vendieron. Ya tiene otro dueño. Las casas están muy peleadas, porque es que estas casas están muy baratas. Estas casas están en 150 mil dólares debajo del mercado. Debido a que estas casas fueron pagadas por el banco, debido a que estas casas las vendieron en 300, 350 mil dólares, hace 8 o 9 años, y en este momento están en 150, 170, 170 mil dólares. Las casas que nosotros vendemos, la casa tip, que es una casa de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, aproximadamente, creo que aquí, en 1.400, 1.500, 1.600, 1.700 mil cuadrados. Esa es la casa normal que nosotros vendemos. Es la casa tip, es la casa, esta casa está en un cuarto de hambre, esta casa, a veces tiene agua en la ciudad, a veces no tiene agua en la ciudad. Estas casas son casas muy nuevas, son casas del 2005 hacia arriba, son casas casi que la persona que compró esta casa no alcanzó a vivir más de un año. Son casas cerca, los centros comerciales, cerca al mar, cerca a la I-75, cerca a la 41, estamos a dos horas de Orlando, estamos a dos horas de Miami, estamos a la mitad entre Orlando y Miami. Todas, usted puede hacer una piscina, todas tienen para hacer una piscina. Todas tienen aire acondicionado central, todas tienen planta de tratamiento del agua. Estamos grabando en Forma Ayer. A veces tiene el piso baldosa, todas traen garajes eléctricos. En cualquier garaje esto se puede abrir automáticamente con un control remoto. O sea, antes de que usted llegue al garaje, usted abre el garaje. Por eso la mayoría de la gente entra por el garaje, no entran por la puerta, porque entran directamente a la casa por el garaje. Estas casas son muy nuevas. Ahora, ¿cómo se consigue una casa de estas? Una casa de estas se consigue, hay tres formas de comprar una casa. Un préstamo privado, un préstamo de un banco y casas. No existe sino esas tres formas. No existe otra forma de comprar una casa. O sea, eso es como Walmart. En Walmart usted puede comprar. Le prestan la plata y compra un litro de leche. Lleva la plata y compra un litro de leche o se la financian. Alguien le financia la plata. O sea, no hay otra forma. No existe otra forma en Estados Unidos que nosotros conozcamos legalmente para usted comprar una casa. Entonces, la primera casa, pues la persona que tenga casa puede conseguir unas casas muy baratas aquí. Unas casas que en un año usted puede ganar 100, 150 mil dólares, porque con esa plata que la está comprando no la construye. La segunda, préstamo de un banco, esa es la más normal, es la que todo el mundo hace. Y la tercera, préstamo privado. Hablemos del préstamo privado. Dejemos el préstamo de un banco de último porque es la que más cosas necesita. Un préstamo privado que necesita. Nosotros tenemos préstamo privado que le presta a usted el 70% del valor de la casa. O el 65% del valor de la casa. O sea, que usted tiene que tener el 30% más el 5% de gasto de cierre. O sea, usted tiene que tener el 35% del valor de la casa. O sea, que una casa de 100 mil, usted tiene que tener 35 mil. Una casa de 200 mil, usted tiene que tener por ahí 60 mil o 65 mil, más o menos por esos lados. ¿Cuál es la única condición? Esa es la única condición. No existen más condiciones para comprar con un préstamo privado. La única condición, y no hay más condiciones, es tener el 30 o el 35% del valor de la casa que va a comprar. Es la única. Puede ser extranjero, puede ser residente, puede ser vivir en Marte, puede ser tener papeles, puede no tener papeles, puede haber declarado, puede no haber declarado. Ya no necesita absolutamente nada. Es la única condición que necesita una persona con un préstamo privado, no hay sino una. Ahora pasemos a la que todo el mundo utiliza, que es el préstamo de un banco. Pero el préstamo de un banco, a un préstamo de un banco puede ser una persona ciudadana, una persona residente y también una persona extranjera. También para extranjeros, las bienes son que no sirven por un privado, pero también con la condición de tener un 40 o 45% del valor de la casa. O sea, un poquito más concentrado, pero es que es fundamental para un extranjero o una persona que no sea ciudadana ni residente. Ahora miremos lo último, que es una persona ciudadana, una persona ciudadana, una persona ciudadana, una persona ciudadana, una persona blanca, una playa real, no son playas reales, no son playas oficiales, por eso es usted. El primero es el ciudadano residente. Segundo, haber trabajado en la Florida o también para personas que no han trabajado en la Florida, también califican. Pero si normalmente ha trabajado en la Florida en los dos últimos años. Tercero, haber declarado TAS en los dos últimos años. Es decir, el agua los tira, son playas quietes, porque son playas reales, no playas artificiales. Son playas que el mar ha hecho durante millones y millones de años. Llámenos que tenemos casas financiadas por el dueño, tenemos casas financiadas por bancos, tenemos casas CAS, también le ayudamos a vender su casa, si usted tiene una casa o tiene un apartamento, nosotros tenemos los medios para venderla rápidamente. Tenemos personas que compran casas CAS, si usted quiere vender su casa rápidamente, nosotros la compramos CAS, a buen precio. Llámenos a servidor, ojalá, que cualquier negocio real estate en español lo podemos hacer en la Florida, solamente trabajamos en la Florida. Para extranjera, tenemos unos programas muy buenos para extranjeros, con un 10%, con un 15%. Para los ciudadanos tenemos programas de 3.5%, 4% de un payment, 4.5% de interés a 30 años, 4.5% anual a 30 años. Y para personas sin papeles, con papeles, de Marte, no importa, también tenemos programas para comprar su propia casa financiada. Llámenos a Sergio Jaramillo, 239, 26, 45, 60 y 17, las playas más bonitas de la Florida. Están aquí en South West, en Kencora, en Juan Mayer, en sus playas, playas espectaculares, playas que usted no las ha visto en ninguna parte. Mi teléfono, mi nombre es Sergio Jaramillo, mi teléfono es 239, 6, 45, 60, 17 o 239, 4, 40, 41, 04. Casas buenas, bonitas y baratas. Esto es mi loga, casas buenas, bonitas y baratas, Sergio Jaramillo, muchas gracias. Estamos en Forma Yerbit, aquí están las playas espectaculares, aquí hay unas playas donde hay parqueaderos, donde hay agua, donde hay baños, donde están todos los servicios, donde están hoteles, están almacenes. Todo lo que usted necesita lo puede encontrar aquí, aquí hay parqueaderos, hay parqueaderos de 5 pesos, hay parqueaderos de 10 pesos, hay almacenes, hay muchos restaurantes, hay hoteles. O sea, todo lo que usted necesita lo puede encontrar aquí. Nosotros la llevamos a comprar la casa, nosotros la llevamos para que los hijos busquen las escuelas, nosotros la llevamos a hacer el traspaso, a hacer la cosa de los muebles, a traer los muebles y las cosas, el trasteo de las camas, de todo. Nosotros la llevamos a matricular los hijos en la escuela, nosotros la llevamos hasta conseguir trabajo, le decimos dónde se puede conseguir trabajo, aquí hay mucho trabajo. Esta zona pagan mucho más que Miami, aquí pagan más que Miami, Miami pagan muy barato, aquí pagan más y aquí hay más trabajo, porque hay menos gente ofreciendo. Por eso es el momento de venirse para el San Juan de la Florida. Otra cosa, aquí los tases son mucho más baratos. Aquí los tases, cuando una casa paga de tases 4.000, 5.000 en Miami, aquí paga 800, 900 en la misma casa. Por eso hay que comprar casa aquí, porque los tases son más baratos, porque las casas son más baratas, porque hay menos criminalidad, porque es una zona de más progreso, porque aquí hay todavía parqueaderos, aquí no hay tanta congestión como en Miami. Aquí las vías todavía dan abasto, Miami ya las vías no dan abasto, la criminalidad es altísima. Llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Su realto de confianza, su realto en el idioma español. Nosotros le ayudamos, nosotros atendemos en su idioma. Tenemos 12 años como realto y casi 25 años en venta. Muchas gracias. Muchas gracias.